Y el gobernador de Arauca cuenta con los recursos para poner a paz y salvo el Hospital San Vicente de Arauca antes que finalice su periodo como gobernador. También dotará la nueva torre del centro asistencial para dejarlo funcionando casi en un 100%. El Ministerio de la Salud le aprobó la terminación de una parte de la torre nueva del Hospital San Vicente de Arauca el gobernador de esta región del país. También consiguió los recursos para ponerse a paz y salvo con el centro asistencial. Cuando asumimos el cargo, 17 meses de deuda más un pasivo de más de 37 mil millones de pesos. Hoy debíamos de esa plata, esos 37 mil después de que se aprobó la ley de saneamiento fiscal en junio del año pasado de esa plata estaríamos debiendo 9 mil millones de pesos y ya estaría aprobado 2 mil 300 millones de pesos por baloto que se llama, que es un loto, perdón, loto en línea y es decir que caerían 6 mil. Pero con eso arrastramos, se vienen arrastrando otras deudas y le escribí al señor Ministro de Salud y le quiero contarle que el Ministro de Salud y el Ministerio de Hacienda aprobaron para arrancar el proceso de la ley desde el punto final, pacto de saneamiento fiscal. El gobernador del Departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, manifestó que toda la deuda del Hospital San Vicente de Arauca será cancelada. Toda la deuda que tiene el sistema de salud, la totalidad de la deuda, será saneada durante esta administración. No quiere decir que será plata, que la dejaremos para las siguientes administraciones para que la pague, no. Durante este periodo asumiremos el pago de la totalidad de eso. Eso implica necesariamente que se le reconoce todas las deudas que tiene con los diferentes proveedores del sistema, especialmente en el caso que nos ocupa de Arauca con el Hospital San Vicente y de igual manera deudas que se tiene con los trabajadores, enfermería, médicos, absolutamente todo. Todo, absolutamente todo queda saneado. El primer mandatario de los araucanos indicó que si los hospitales dan a conocer la totalidad de las deudas en estos momentos, se le cancelaría de inmediato. De igual manera, se acordó con el Ministerio que dado de que no existe una conciliación definitiva por parte del hospital, se van a dar tres momentos. Es decir, si el hospital o los hospitales pudieran mostrar en este momento la totalidad de la deuda es tal, en este momento tenemos el recurso, porque tenemos también un recurso por parte del gobierno departamental para poder pagar la totalidad. Pero como depende de ese proceso interno de saber y de curar la cartera, se dio la oportunidad que si no alcanzara o suscitara unos segundos momentos, habrá un segundo momento y habrá un tercer momento. Pero si lo presentaran ya, el departamento tiene la plata. ¿De dónde sale la plata con el departamento? Me podrán preguntar. Yo, ustedes recordarán que cuando asumí esta administración, había una deuda del FOMPEP que nunca se pudo avanzar teniendo en cuenta que hubo una liberación de recursos por 156 mil millones de pesos que venía arrastrando la anterior administración. Yo logré, ustedes se acuerdan, el año pasado, la conciliación y pago de esa deuda, con lo cual me liberaron más de 100 profesores que en este momento todavía están en proceso de nombramiento. Ya llevamos más del 60% de profesores. El gobernador del departamento de Arauca fue el único citado por el presidente de la República, Iván Duque, para premiarlo por el buen manejo de los recursos del departamento. Ser el único gobernador, quiero decirlo, a veces yo no hago ostentación, pero fui el único gobernador citado por el presidente de la República y un número que no recuerdo de alcaldes, pero el único gobernador que fue, en la cual se le da el premio por el mejor manejo de las finanzas de un departamento y sobre todo la capacidad de ahorro. Ustedes saben que yo pagué la totalidad de la deuda de los intereses de administración y no debo. No hay una sola deuda que el gobierno departamental entregué una administración completamente saneada, pero en base de eso me liberaron esos recursos que eran parte de lo que tenía proyectado para ejecutar mi obra de gobierno y que durante los tres primeros años no se tocó. Por último dio a conocer algunas dotaciones para la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca ante que finalice su periodo. Arauca va a tener nuevas urgencias con dotación completa, ya está. Nueva unidad de clave intensivo que fue mediante un convenio que yo lo dotaré. A propósito dotaré las 12 unidades de clave intensivo, es decir, las entregaré completamente dotadas. Nuevo resonador que ya lo tengo. Ya está instalado y están en las pruebas. Y estamos esperando que el ministerio, en ese mismo proceso, me autorice para terminar lo que hace falta del segundo, tercero y cuarto piso, que ya está en fase final, pero que necesita unas adecuaciones, unas modificaciones. Con esta noticia dada por el gobernador de Arauca, el próximo gobernador del departamento encontrará el Hospital San Vicente de Arauca saneado financieramente. Música